Después del periodo vacacional de Semana Santa y del día concedido por el eclipse total de sol, este martes 9 de abril se reanudaron las clases para más de 375 mil estudiantes de educación básica de la región lagunera de Coahuila y Durango, que son atendidos por alrededor de 26 mil docentes. Niñas, niños y adolescentes continuaron con el plan de estudios para la educación preescolar, primaria y secundaria aplicado en el ciclo escolar 2023-2024. En este mes de abril, el viernes 26, de nueva cuenta no habrá clases debido a que se celebrará una sesión del consejo técnico escolar. Además, las actividades académicas se volverán a suspender el 1 de mayo por el Día del Trabajo, así como el 15 de mayo por el Día del Maestro. Otra interrupción de las clases será el 31 de mayo por reunión del CTE. Solo en Durango, las autoridades educativas hicieron ajustes al calendario, por lo que tampoco habrá clases el 10 de mayo por el Día de las Madres. En junio, Coahuila solo tendrá suspensión de clases el día 28 por el CTE, mientras que el 12 de julio hay descarga administrativa y el fin de curso será el martes 16 de julio. En Durango no habrá clases el lunes 17 de junio por la celebración del Día del Padre, que se lleva a cabo cada tercer domingo de ese mes. Tampoco hay actividades el 28 de junio por el CTE y el viernes 12 de julio concluye el ciclo escolar.